Mañana voy a ir al palio en el bus de la escuela. Papito o mamita van conmigo a esperar el bus de la escuela. Cuando llega el bus me subo a juiciosa y me porto muy bien. Papito o mamita me dan un besito y se despiden de mí. Mis amiguitos de la escuela van conmigo en el bus. Y me siento en mi silla y me pongo los cinturones para viajar segura. Papito y mamita se quedan with me bye bye. Papito y mamita se quedan with me bye bye. El bus me lleva al Pine View Dawn de mi cinturón. Y paso un lindo día con mis compañeros. Al final del día me pongo otra vez mi cinturón. Y vamos caminando de nuevo al bus. El bus va a estar esperándome a la salida de la escuela. Y me lleva de regreso a casa. Y me lleva de regreso a casa. Papito va a estar esperándome cuando llegue de la escuela. Mi mamita estará en la casa esperándome muy feliz. Y después vamos a recoger a mi hermanito a la escuela. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. The end. Sofie, ¿cuándo vas a ir con el bus de la escuela? Mañana voy a ir al patio en el bus de la escuela. ¿Cuándo vas a ir a la escuela? En el bus de la escuela. Papito o mamita van conmigo a esperar el bus de la escuela. Cuando llegue al bus, me subo juiciosa y me porto muy bien. Cuando llegue al bus, me subo juiciosa y me porto muy bien. Papito o mamita me dan un besito y se despiden de mí. ¿Mamá? Sí, la mamá te da un besito. Mis amiguitos de la escuela van conmigo en el bus. ¿Cuáles son tus amiguitos, mamá? Y me siento en mi silla y me pongo los cinturones para viajar segura. Papito y mamita se quedan with me bye-bye. Papito y mamita se quedan with me bye-bye. Papito y mamita se quedan with me bye-bye. El bus me lleva al Pine View Dawn de mi seiro. Y paso un lindo día con mis compañeros. Al final del día me pongo otra vez mi cinturón. Al final del día me pongo otra vez mi cinturón. Y vamos caminando de nuevo al bus. El bus va a estar esperándome a la salida de la escuela. Y me lleva de regreso a casa. Papito va a estar esperándome cuando llegue de la escuela. Y mamita estará en la casa esperándome muy feliz. Y después vamos a recoger a mi hermanita a la escuela. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. The end. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. The end. Thank you. Bye-bye. ¿Cuándo vamos a ir a la escuela, Sofía? El bus. ¿Vamos a ir al bus de la escuela? Sí, el bus de la escuela, mañana. Primero vamos a ir a dormir, después el bus de la escuela. Sí, mi amor. Vas a ir. Mamita, bye-bye. Ajá. Y vas a ir con tus amigos, con Tatiana, con Zachary, con Kendall. Con todos tus amigos vas a ir en el bus. ¿Cuándo vamos a ir a la escuela?